Jorge Javier sobre Rocío Carrasco tras su veto Mediaset, hablo casi a diario con ella. En una entrevista con la revista Lecturas, Jorge Javier Vázquez desgranó su relación con Rocío Carrasco tras el veto de Mediaset, hablo casi a diario con ella. El presentador de Sálvame recordó que habitualmente hablaba muy temprano por la mañana con la hija de Rocío Jurado. El entrevistado sostuvo que su amiga le decía que nunca se hubiera imaginado que iba a tener una amistad tan estrecha con él. Jorge Javier Vázquez reconoció que Rocío Carrasco pensaba antes de conocer lo que él era el demonio. En la entrevista, el rostro de Telecinco afirmó que estaba muy alegre porque la exmujer de Antonio David Flores salió de la dinámica en la que pensaba que todos eran malos y la podían traicionar. Sin embargo, el de Badalona se convirtió en una especie de bálsamo para la empresaria tras el estreno de Rocío, contar la verdad para seguir viva. La emisión de la docuserie convirtió a Rocío Carrasco en una figura relacionada con el 8M y la lucha contra la violencia machista. Recientemente, la exmujer de Antonio David Flores acudió al plato de Díaz de Telecom motivo del Día Internacional de la Mujer. El formato de televisión española presentado por Julia Otero. Ante la pregunta de cómo había gestionado Rocío Carrasco el veto de Mediaset, el entrevistado respondió que su amiga estaba feliz y añadió que no sabía si otros vetados podían decir lo mismo. Cabe recordar que la nueva cúpula de la planta encabezada por Borja Prado también vetó a otras figuras del universo de la intérprete de Se nos rompió el amor como, Rocío Flores, Gloria Camila, Ortega Cano, Rosa Benito, Antonio David Flores, Olga Moreno y Rosario Moedano. El veto de Telecinco y Cuatro también comprende contenido relacionado con Kiko Rivera y Bárbara Rey. El de Badalona y la mujer de Fidel Albiac se vieron las caras por primera vez en la época de Aquí hay Tomate. Un formato que era muy ácido con todas las polémicas relacionadas con María Teresa Campos y sus hijas. En ese momento la relación entre Rocío Carrasco y Jorge Javier Vázquez era tensa porque Terelu Campos y Carmen Borrego eran como las hermanas de la madrileña. Actualmente Rocío Carrasco prepara un documental y una serie sobre la vida de su padre. La empresaria se encuentra arropada en todos sus proyectos por uno de sus incondicionales, Jorge Javier Vázquez. La decisión de romper el silencio en 2021 y relatar los presuntos malos tratos de Antonio David finalmente desembocó en una amistad entre el presentador y la empresaria. Tanto así que el tertuliano se posiciona a favor de la hija de la cantante siempre que su nombre sale a la palestra.